Nos acompaña el ingeniero Jorge Jurado, quien es el director del programa de desarrollo, tecnología de desarrollo de sistemas informáticos de coreducación. Bienvenido y una buena noticia es que hay 25 cupos educativos o becas otorgadas por la gobernadora del Tolima, la doctora Adriana Magali Matiz, para los que quieran realizar la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos con coreducación. Bienvenido. Un saludo a todos los televidentes que nos ven. Es muy importante la oportunidad que nos da la señora gobernadora en la parte de las becas. Tenemos la posibilidad de que los estudiantes que están en segundo semestre, los del primer semestre que van a entrar ahorita, tienen la posibilidad de estudiar con ese auxilio que les va a permitir a ellos pues economizarse lo que es la parte de la matrícula. El programa de tecnología en desarrollo de sistemas informáticos tiene unas líneas de profundización en lo que es la parte del desarrollo software. También tenemos una parte de lo que es análisis, en lo que es la parte de datos con la base de datos de computadores y también lo que es la parte de la línea de red de computadores. Entonces es fundamental para las personas que quieran estudiar lo que es la línea de tecnología. Bueno, importante el tema de las habilidades de nuevas tecnologías. Cuando se estudia la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos, ingeniero Jorge Jurado, ¿qué logra el egresado y cómo logra ubicarse en el mercado laboral? Bueno, lo importante es que nosotros leamos las bases principales de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, si una persona quisiera especializarse o irse por la línea de análisis de datos, nosotros le damos lo que es la línea de las matemáticas, la estadística y lo que es la parte de base de datos. Eso le permite a él tener una base de conocimiento muy fuerte para el momento en que va a enfrentar esa línea de tecnología pues ya tenga menos conocimientos previos. Lo mismo lo que es la parte de inteligencia artificial, se le enseña lo que es la parte de programación, la lógica de computacional y todo lo correspondiente a tecnología. Eso le permite a la persona aplicar o seguir especializándose en líneas nuevas y que actualmente están solicitando en el mercado. ¿Qué más nos puede contar sobre esta importante tecnología? Bueno, el programa tiene una gran, digamos, una gran salida con respecto a lo que la parte cuando ingresa al estudiante, porque pues tiene la posibilidad de trabajar o participar en cualquier área. Digamos, allá, ¿qué quiere decir? Digamos, en el hospital se requieren tecnólogos o ingenieros de sistemas porque allá tienen un sistema de información que es el que controla todo lo que es la parte del hospital, la parte, si va a ir a la alcaldía lo mismo. Entonces, en muchas áreas o en muchas fuentes puede trabajar o ubicarse. La mayoría de nuestros egresados que hacen pasantías ya para poder obtener título, por lo general quedan en las empresas trabajando. Además de eso, pues tiene también la posibilidad de emprender en lo que puede hacer desde su casa. Lo único es tener habilidades y conocimientos, tener un computador y pues tener internet. Y puede también ofrecer servicios profesionales en lo que es la parte de desarrollo web, en lo que es la parte de programación o también en asistente en la parte tecnológica. Puede también especializarse o irse en lo que es la parte de seguridad informática o administrador de tecnologías que en la mayoría de las empresas o en la mayoría de bancos o instituciones necesitan que da soporte a lo que es la parte de la tecnología. Principalmente nos dimos cuenta que después de pandemia se creció el proceso en lo que era la parte de tecnología. Ya venía avanzando, pero eso le dio como un impulso en vista de que todas las personas tenían que hacer teletrabajo. Entonces, todo el soporte tecnológico necesita de talento humano para poder dar soporte y pues para dar todo lo que se requiere. Actualmente el Ministerio de las TIDES está dándole muy fuerte a lo que es la parte de capacitación y apoyo a las personas para que cumplan los requisitos porque hay muchas plazas que se deben de cubrir de aquí en adelante y pues la apuesta del Estado es solamente digitalizar todo lo que es la parte de infraestructura de ellos. ¿Cuántos semestres son? Son seis semestres, nosotros somos totalmente presencial, arrancamos de la línea básica y paulatinamente pues el estudiante va recibiendo conocimientos en lo que es la parte de programación que es como la línea principal de nosotros, pero además de eso pues va recibiendo otro tipo de competencias, que al momento de egresar también le permite a ellos, si quiere seguir o continuar su línea de ingeniería de sistemas, lo puede realizar, puede seguir estudiando, pero yo tengo bastantes egresados que se van por la línea de la mecatrónica, que se van por la línea de la programación, que son tecnólogos, se especializan en un aspecto o se certifican en un aspecto y ya están ejerciendo, entonces eso es fundamental, porque pues ya siendo tecnólogo puede salir al mercado laboral, una de las cosas importantes que tiene la parte de esta ingeniería o de esta línea de tecnología es que el Cognia lo reconoce como profesional, entonces cuando la persona ya es graduada, es tecnóloga, el Estado lo reconoce como profesional y le otorga tarjeta profesional, que es muy diferente de pronto a otro tipo de carreras que están como en la mitad de su estudio y tienen que pues continuar para la parte profesional, no, acá sí es diferente porque el Cognia lo reconoce y automáticamente él ya puede ejercer su carrera. Bueno, los interesados que quieran obtener una beca, ¿qué hay que hacer? Principalmente dirigirse a Core Educación, en el primer piso con Jennifer, que es la secretaria de Dirección de Programas, ella les tiene toda la información, se les entrega todo lo que es la parte de los documentos que deben hacer, la carta de solicitud y pues los estamos invitando, es una oportunidad muy grande, nosotros ya hemos tenido varias cohortes con egresados, becados y la posibilidad de que usted no tenga que tener o sacar el dinero, pues eso le genera una facilidad para poder continuar y terminar sus estudios. Otra parte principal es que nosotros también tenemos el convenio con la Universidad Piloto, donde el estudiante que ya es egresado, ya usted no lo puede continuar aquí en Honda, su parte de ingeniería, que es muy importante porque pues ya estando en Honda se va a evitar los gastos externos que tiene una persona al desplazarse a una ciudad, como son manutención, vivienda, alimentación, transporte y todo lo que acarrea esa parte, lo puede estudiar aquí en Honda y pues principalmente Core Educación, que es donde está el convenio. Agradecerle la presencia a usted acá, ingeniero Jorge Jurado, como director de la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos de Core Educación, agradecerle al doctor Heibergutir, rector de Core Educación y por supuesto es una gran oportunidad para muchas personas que han soñado, ¿verdad?, con hacer la tecnología y qué bueno que ahora con las becas, los cupos educativos es totalmente gratis. Es importante, digamos, actualmente las competencias en lo que es la parte laboral y en lo que es la parte de desarrollo es importante capacitarse, constantemente estar capacitándose y más aprovechar qué onda tiene la universidad, que tiene la posibilidad de estudiar aquí, que tiene la posibilidad de, con sus compañeros, con los que estudió la parte de su bachiller, arrancar este proceso que es muy lindo y que le da uno mucho, digamos, mucha satisfacción ver muchos profesionales que ya están formados. Una de las características que tienen la mayoría de los programas de nosotros es que nuestros mismos egresados ya profesionales, ya que están ejerciendo su carrera, retribuyen a las nuevas generaciones siendo docentes. Yo tengo bastantes egresados de la tecnología que ya son ingenieros, que trabajan en la línea de programación y en estos momentos son nuestros docentes que están, que ellos estudiaron en ese lado y ahora están... Es el rol. Y el gusto es porque ellos están retribuyendo como ese esfuerzo que se hace aquí para que desde Onda las personas se hagan profesionales y tengan esa posibilidad de estudiar. Vean usted, vean, muy buena noticia. Muchísimas gracias, dinero Jorge, jurado por su presencia hoy acá en el noticiero. Muy amable. Bueno, muy amable. Muchas gracias.